Vamos a recordar lo importante que fue el trabajo de Gregor Mendel, que fue publicado en 1866. Y es importante darse cuenta de que, después de que su trabajo fuera publicado en 1866, no sucedió inmediatamente que todo el mundo dijera, oh, Mendel lo resolvió todo. Al igual que un montón de veces en la ciencia, los grandes descubrimientos, los que realmente cambian la manera de pensar de las personas, no son tomados muy en serio al principio. Y de hecho, en 1866, un montón de gente, o bien no tomó en serio el trabajo de Mendel, o bien lo ignoraron. Y fue hasta la década de 1900 que las personas redescubrieron su trabajo y dijeron, espera, aquí hay algo muy, muy importante. Y posiblemente podríamos vincularlo con las cosas que estamos observando en el interior de las células. Pero vamos a recordar un poco de qué trata el trabajo de Mendel. La mayor parte de la historia humana nos hemos dado cuenta de que los seres vivos de cualquier tipo parecen transmitir sus rasgos a su descendencia. Podría mirarte y decir, oh, tu cabello es como el de tu papá y tus ojos son como los de tu mamá. Tal vez tu nariz se parece un poco a la de los dos y caminas de manera similar a tu tío. Siempre nos hemos dado cuenta de que transmitimos rasgos a nuestros hijos, pero en realidad no teníamos una forma rigurosa de pensar en ello. Y definitivamente no teníamos una manera de hacer predicciones que fueran comprobables basándonos en esos rasgos. Y eso es lo que nos dio Mendel. Él dijo, yo estoy observando, y él hizo esto con plantas de chícharos, observé estos factores hereditarios. Y puede haber factores hereditarios sobre la altura. Si estamos hablando de la planta, sería la altura de la planta. Puede haber factores hereditarios en, digamos, el color de la flor. El color de la flor. Y reconoció que había diferentes versiones de estos factores. Y así, una planta determinada podría tener una de las versiones altas. Por lo tanto, puede ser que tengan una versión alta para el factor de la altura y puede ser que tengan una versión baja. O puede ser que tengan dos versiones altas o pueden tener dos versiones bajas. O puede ser que tengan un factor de color rojo y que tengan un factor de color rosa. O podrían tener dos rojos, que se vería así. O dos rosas. Pero lo importante fue que existían estas versiones de los factores. Hoy en día llamamos a estos factores genes. Decimos que hay un gen para la altura, si hay uno. O que existe un gen para el color de la flor. Y a estas variaciones de los genes, en la actualidad, los llamamos alelos. Por lo tanto, diríamos que alguien tiene una copia del alelo alto y una copia del alelo bajo. Todos estos son alelos. Por lo tanto, tienes un alelo alto y un alelo bajo. Y lo que Mendel hizo es que se dio cuenta de que, bueno, estas cosas, él no sabía cómo, pero estas cosas son las que se transmiten de un padre a su descendencia. Y empezó a describir cómo eran transmitidas. Observó que, incluso si se tienen dos de estos, tienden a segregarse cuando se va a la siguiente generación. ¿Y qué es lo que entendemos por segregación? O supongo que podemos decir, la ley de la segregación. Se-gre-ga-ción. Bueno, eso significa que si esta es una planta de chícharos, y estas son las versiones que tengo, a mi descendencia le podría transmitir una A mayúscula, la alta, o le podría transmitir la A minúscula. Le podría transmitir la versión roja del factor de color de la flor, o le podría transmitir la versión rosa. Y también se dio cuenta de que si le transmito la A mayúscula o la A minúscula, es independiente de si le transmito la B mayúscula o la B minúscula. Por lo tanto, se asocian de manera independiente. Cómo éste se ordena o asocia es independiente de cómo éste se ordena o asocia. Y también observó que algunas de estas versiones dominan sobre la otra, por lo que si un descendiente tiene una versión alta y una baja, la versión alta es dominante, el rasgo observado será el alto. Y la única manera en que se va a poder observar el rasgo bajo es si tiene dos versiones bajas. Y así, esto lo describió como la ley de la uniformidad. Y si todo esto es completamente nuevo para ti, te invito a ver los videos de genética mendeliana en Khan Academy, ya que ésta es sólo una pequeña apreciación histórica. Pero incluso con lo trascendental que fue el trabajo de Mendel, también es importante darse cuenta de lo que él no sabía. Él no tenía ni idea de cómo esto sucedía a nivel molecular o a nivel celular. Y fue hasta la década de 1900 que comenzaron a aparecer teorías bastante robustas acerca de cómo esto sucede. Y así, en 1902 y 1903, 1902 y 1903, a estos dos caballeros, de manera independiente, se les ocurrió la teoría cromosómica de la herencia, también conocida como la teoría cromosómica de Sutton y Bowberry. Ya que, más o menos, al mismo tiempo, ambos comenzaron a darse cuenta de que a lo mejor los cromosomas eran el mecanismo molecular o el mecanismo celular, por el cual estos factores se segregan y asocian independientemente. Déjame escribir eso. Esta es la teoría cromosómica, teoría cromosómica de Sutton y Bowberry. Y aun cuando están empezando a decir que tal vez los cromosomas tienen algo que ver con esto, ellos todavía no sabían exactamente qué hay dentro de un cromosoma que está permitiendo, de alguna manera, que esta información sea codificada. Y vamos a llegar a eso en un momento más. ¿Y cuál fue su idea clave? Bueno, empezaron a mirar en el interior de las células. Y por cierto, la meiosis se observó después de que Mendel publicara sus leyes de la herencia. Y luego, cómo los cromosomas se comportan durante la meiosis fue descubierto después de eso. Entonces, Bowberry y Sutton estudiaron de forma independiente diferentes organismos. Walter Sutton estudió saltamontes y Theodore Bowberry estudió erizos de mar. Y observaron la meiosis, la reproducción y la fertilización. Y vieron que los cromosomas hacían cosas que eran muy similares a la ley de la segregación, la ley de la asociación independiente y la ley de la uniformidad. Y hablaremos más acerca de la ley de la uniformidad en videos futuros. Y lo que observaron fue lo siguiente. Digamos que se tiene un organismo aquí, y este organismo particular tiene dos pares de cromosomas homólogos. Esto solo lo hice para simplificar esto un poco. ¿Y qué significa cromosomas homólogos? Pues bien, estos dos son cromosomas diferentes, pero parecen ser muy similares. Parece como si tuvieran la misma longitud, el mismo tamaño y la misma forma, por lo que este es un par de cromosomas homólogos, y este es otro par de cromosomas homólogos. Así que si los cromosomas homólogos son dos cromosomas que se ven muy similares, pero tal vez son un poco diferentes, no estamos seguros, entonces tal vez esto se ajusta a lo que está pasando por aquí con estos factores. Y tal vez uno de estos cromosomas de alguna manera contiene lo que codifica para la A mayúscula, y tal vez el otro cromosoma en una parte similar del mismo contiene lo que codifica para la A minúscula. Ahora, esto está empezando a cobrar sentido, porque los cromosomas homólogos, que son similares entre sí, parece que codifican para los mismos factores, para los mismos genes, pero puede haber alguna variación entre estos cromosomas. Iseron y Boeberry no fueron capaces de secuenciar los cromosomas, por lo tanto ellos no sabían. Ellos ni siquiera sabían que el ADN era lo importante en los cromosomas, pero ellos dijeron, bueno, parece que estas dos cosas, si nos fijamos en el proceso de la meiosis, parece que se segregan unos de otros. Por ejemplo, este cromosoma que correspondería a la letra A mayúscula se replicó, así que esta es la letra A mayúscula, y luego esta es la A minúscula, justo aquí. Es posible que ocurra un entrecruzamiento cromosómico, y hablamos de eso cuando vimos la meiosis. Puedes revisar ese vídeo si este concepto te parece poco familiar, pero luego se segregan. Aquí están las A mayúsculas y luego estas cromátidas hermanas se separan, así que esta es A mayúscula y A mayúscula, y por acá están las A minúsculas. Estas A minúsculas se segregan y se asocian independientemente de los otros cromosomas, por lo tanto esta por aquí podría ser la B mayúscula. Y esta podría ser la B minúscula, e independientemente de si aquí hay una B mayúscula o una B minúscula, puede haber una A mayúscula o una A minúscula, por lo tanto parece que estos cromosomas se asocian independientemente. Y así se les ocurrió esta teoría cromosómica, ya que parece que tal vez los cromosomas son lo que contienen a estos factores hereditarios de los que Mendel estaba hablando. Porque parece que los cromosomas se comportan de manera muy similar a los factores hereditarios. Tal vez los cromosomas codifican para varios de estos factores hereditarios que se segregan y se asocian de manera independiente. Y como sabemos ahora, tenían razón. Por lo tanto, esto es muy, muy importante. Pero también es importante darse cuenta de que no estaban seguros. Establecieron una teoría. Pudieron hacer algunas observaciones con los altamontes y los erizos de mar. Y vieron los patrones entre lo que Mendel estaba describiendo y la manera en que los cromosomas se comportan durante la meiosis. Y entonces sabían que cada uno de estos productos de la meiosis, cada uno de estos gametos formarían junto con otros gametos los siguientes organismos. Y decían, oh, mira, los padres pueden contribuir ya sea con la A mayúscula o con la A minúscula, o bien con la B mayúscula o con la B minúscula. Por lo tanto, esto es muy similar a lo que Mendel estaba describiendo. Por lo que ellos sentaron las bases para la teoría, pero todavía no estaban seguros. Ellos no lo prueban definitivamente y tomará otra década, más o menos, antes de que sea probada definitivamente. Y aún entonces nadie estaba realmente seguro de exactamente cómo son codificados estos diferentes rasgos. Y para ello hubo que esperar un poco más.